Aquí en Estados Unidos como abren los hoyos para meter lo que son las plantas o los árboles, miren esa máquina, wow, y súper fácil, o sea, esta tierra de acá es súper así como dura y pues por eso utilizan ese tipo de máquinas, miren, bien práctico en este país, ¿no? Todo bien bonito, ¿ve? Fácil, hizo el hueco ya, o el hoyo como decimos nosotros.